Y... Ej! Que venga vamos a bailar con Israel! Ohhh, soy 창loy. Soy 창loy méta Chipput de Golden Chuse Chipput de Golden Chuse Soy 창loy me está Me está pain aí ha ¿No? 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 ¡Mira María! ¡Mira cómo baila de lindo! ¡Ja ja ja! ¡Array! 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 ¡Mira la blusa talita! ¡Array! ¡Array! ¡Mira! ¡Ceuuuutiful! ¡Suechan la. ¡Suechan la! ¡Mira María! ¡Mira María! ¡Suey, mamá! ¡Mira María! ¡Ahora! ¡Mira María! ¡Pain! ¡Mira María! Está linda, ¿cierto? ¡Soy, ah! ¡Qué te loca!